Un líder cuya voz conecta historia y actualidad, su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vila está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenas tardes. Le saluda Luis Vega Ramos nuevamente en sustitución o en apoyo al amigo Aníbal Acevedo Vila que nos ha dado el beneficio y la oportunidad de poder estar a nombre de él porque está en unas responsabilidades que no le permiten estar en el programa de hoy. Esta tarde, hoy viernes, viernes social, viernes de descanso, viernes ya de por lo menos coger uno o dos días para estar con la familia y para compartir. Pero sigue habiendo discusión pública de temas sumamente importantes y pues podemos empezar por uno de dos lugares. Seguimos en el inicio, lo que yo creo que ya es la etapa culminante de la campaña electoral, que empiezan los debates, que las campañas publicitarias, las campañas de anuncios, las campañas de medios arrecian y que vemos que los partidos y candidatos y candidatos a la gobernación y a la comisaría residentes empiezan a enfatizar y poner el mensaje casi final que quieren proyectar al electorado y pues obviamente dentro de esa situación pues no podemos obviar que hubo un primer debate a la gobernación a la gobernación, un debate que yo tengo que admitir, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad ya por varios ciclos electorales de ayudar a candidatos y candidatas a la alcaldía de San Juan, candidatos y candidatas o candidatos a la comisaría residente y a la gobernación para prepararse a los debates. Tengo que admitir que me parece que el formato del debate que se dio sobre la candidatura a la gobernación no era un formato muy feliz porque le daba, con todo el respeto que le tengo a los amigos y amigas de la prensa, pero ellos no son los protagonistas del debate. Lo mismo me parece que pasó, por ejemplo, en el debate a los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático desde hace unos meses atrás. Creo que la manera que se estructuraron estos debates, y yo no sé, ¿verdad? Son los equipos de campaña de Irán y los medios que organizaron el debate, iba demasiado dirigido a la participación de los periodistas cuando los periodistas no son los que van a ser objeto de la selección del pueblo, ¿verdad? A los que uno le hubiese gustado ver o a los que uno le gustaría ver dentro de unas reglas ordenadas, controversiando, por decirlo de alguna manera, es a los candidatos y candidatas a las posiciones, en este caso a la gobernación, y me parece que el formato no permitía para eso, claro, yo no le voy a echar la responsabilidad a los organizadores y a los medios que pusieron el debate, las campañas estaban ahí, podían cuestionar el formato y podían ofrecer alternativas, pero yo preferiría, a mí lo que me gustaría, cuando tú vas a este tipo de debate, es que haya el espacio, más que para decir las preguntas de seguimiento de la prensa, o más que para los turnos de reputación, cuando yo siento que me mencionaron a mí o no me mencionaron, y entonces tengo que entrar en la pelea de si me mencionaron o no, es que haya un mecanismo que hay ordenado entre los candidatos para cuestionarse unos a los otros y que puedan dirimir sus diferencias públicamente para nosotros adjudicar, pues mira, fulano tiene razón, mengana no tiene razón, sutanejo tiene razón, la otra no tiene razón, o lo que sea, y eso pues me parece a mí que el formato de este, como anteriormente el debate que se dio para la candidatura de alcalde de San Juan, no abonaba a eso, y creo que eso es algo que debemos evaluar. A mí me gusta que los candidatos y las candidatas a las distintas posiciones puedan cuestionarse unos a los otros con respeto, sin chabacanería, sin gritería, sin estridencia, ¿verdad?, pero que haya un formato que propenda a de verdad debatir, en vez de que lo que se hace es contestar, pues las preguntas que puedan haber preparado los periodistas, y dicho, o sea, a paso, los cuatro periodistas que estuvieron en el debate, pues los respeto y los admiro enormemente, algunos de ellos me unen a una relación de amistad muy grande, pero, o sea, lo que uno quiere ver en este tipo de espacio es lo que el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos llama, quizás no de la manera más feliz, pero es una imagen representativa, el mercado de las ideas, el choque de las ideas, el Learn Hand, el juez Learn Hand, que tenía un nombre extraordinario, imagínate tú, se llamaba Mano Sabia, imagínate tú, y eso pues me parece a mí que se da mejor en un formato, sí, regido con mano firme de uno o varios periodistas, pero a la misma vez abriéndole la posibilidad a que los candidatos puedan chocar sus ideas y chocar sus diferencias, ¿verdad? Y eso pues me parece un poco que el formato no lo permitió. Sin embargo, me parece también que se dieron unos elementos interesantes. Por ejemplo, me parece que el candidato del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, pudo insertarse en la discusión y pudo un poco romper el hielo de la controversia de que esto supuestamente era una pelea de extremos entre la ultraderecha de Jennifer González y la izquierda de Juan Dalmau y la alianza, y me parece que logró insertarse en la conversación y decirle, bueno, espérate, espérate, aquí hay otra opción, ¿verdad? Que es el centro o como él lo fue definiendo en cada uno de los turnos. Por otro lado, pues me parece a mí que la comisionada residente Jennifer González logró establecerse como o pudo empujar la teoría de que ella era la opción de la preservación, de la tranquilidad, de la estabilidad de nuestra relación con los Estados Unidos. Y ella logró empujar ese discurso, si uno le cree o no, pues son otros 20 pesos, pero me parece que eso pues también fue algo que ella pues tenía un plan en lograr eso y logró, junto a Jesús Manuel, sin coordinación, porque vamos, el que se crea que el candidato del Partido Popular y la candidata del PNP a la gobernación coordinan algo a 30 y pico días de las elecciones, pues yo le vendo un puente en Brooklyn baratito, se lo vendo bien baratito, par de decenas de miles de pesos, los que estén interesados me llaman, pues se cree cualquier cosa. Obviamente ahí hubo un acomodo entre el hambre y las ganas de comer, de tratar de ignorar o de excluir de la conversación al candidato del Partido Independentista puertorriqueño y de la llamada Alianza del País, Juan Dalmao, para evitar que se insertara en la conversación y pues tener una conversación o tener una controversia entre los partidos tradicionales, el Partido Popular Democrático, el Partido No Progresista, y en ese sentido pues, aunque creo que el licenciado Juan Dalmao fue muy bueno, muy apto, muy correcto en poder presentar sus propuestas, y pues uno puede estar a favor o en contra, creo que tuvo el defecto de no manejarse dentro del formato, donde a lo mejor debió haber tirado algún gancho a Jennifer González o a Jesús Manuel, probablemente a Jennifer González como la representante del Partido de Gobierno, para que entonces tuviera la posibilidad de los turnos de refutación y demás, y eso pues me parece que dentro del formato que había, él no logró hacerse del mismo para poder integrarse más a la conversación, de hecho yo he visto algunos análisis en las redes sociales, en términos de tiempo en televisión de los candidatos, y he visto, yo no lo he podido corroborar, ¿verdad?, pero he visto algunos análisis que lo que plantean es que el licenciado Dalmao no logró intervenir más allá de nueve minutos y medio en la discusión de un debate que en tiempo de televisión corrió dos horas, claro, corrió dos horas con anuncios, pero corrió dos horas y pues, pero nueve minutos y medio, pues es una participación un poco, en términos de tiempo baja, podemos entrar en los méritos de lo que dijo, y sí, dijo cosas de sustancia, y sí, explicó su propuesta, y sí, hizo su fiscalización a, pues la denuncia del bipartidismo y demás, pero entonces cuando tú vas al tiempo en escena de los demás candidatos, de Jennifer González y Jesús Manuel particularmente, pues estás en los treinta y pico, o sea, Jennifer estuvo una tercera parte del tiempo que se debatió hablando, Jesús Manuel estuvo un poquito debajo de eso, pero no mucho, creo que verdad el gran perdedor de esa conversación pública fue el candidato del proyecto Dignidad, el alcalde del Pepino, el de San Sebastián, Javier Jiménez, que no estaba cómodo, no estaba preparado, no estaba ambientado para bregar con dar contestaciones o dar refutaciones en sesenta segundos, o en treinta segundos, o en veinte segundos, o sea, y eso pues es una cosa que uno tiene que aprender, que uno tiene que entender, porque si tienes sesenta segundos, para explicar lo que vas a hacer con la educación, para explicar lo que vas a hacer con la salud, para explicar lo que vas a hacer con la Junta de Control Fiscal y las finanzas del país, y no lo puedes decir en sesenta segundos, pues lo que digas del segundo sesenta y uno para adelante, puede ser lo más importante, pero está fuera de juego, nadie te va a oír, te van a apagar el micrófono, te van a decir muchas gracias, y creo que eso pues fue un problema grande que tuvo el candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad, yo creo que pues en ese sentido, de alguna manera me parece a mí que el más ganador del debate fue el candidato del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, que me parece que de alguna manera quebró o se metió en la discusión de que esto no es entre dos, esto es entre tres, ah, si él entre los tres está primero, segundo, tercero, esos son otros veinte pesos, esos son ciertamente otros veinte pesos, pero creo que él, la narrativa que se ha estado creando, por un lado por los favorecedores de la alianza del PIB y Victoria Ciudadana, y por otro lado por el PNP y Jennifer González, que quieren crear la batalla de los extremos para meter miedo, que se pierden la ciudadanía americana, que vienen los marcianos, que vienen a invadirnos, que viene Maduro por ahí, con Fidel Castro y los cuatro jinetes del apocalipsis, pues creo que en ese sentido, pues Jesús Manuel logró el objetivo estratégico de insertarse, no, no, espérate, frente a estos dos extremos, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros también, mira para acá, y eso pues me parece que es algo que tendremos que ver en los próximos días, si hay tracción, si hay continuidad, sobre ese particular, y claro pues, en el caso de Jesús Manuel, uniendolo a tratar de proyectar, y podemos tener una discusión sobre qué cree cada uno sobre eso, pero tratar de proyectar que él fue el primero que puso un plan sobre la mesa para acabar con el contrato del humo y para movernos a otra situación con nuestro sistema de energía eléctrica, que es lo que él ha convertido en su cabeza de playa, en su primer rumbo de lucha para hacer la campaña, así que eso es lo que me parece a mí que tenemos de este debate, ahora pues veremos a ver en las próximas semanas si de lo que se dijo hay cambios adicionales a los énfasis de campaña, tanto de Jennifer, tanto de Juan Dalmao, tanto de Jesús Manuel, tanto de Jiménez, aunque admito que me parece que empieza a verse el rezago del candidato Javier Jiménez, salvo que aparenta en algunos sectores de la isla, por lo menos de verdad, lo que este servidor ve, particularmente allá para el noroeste, de donde él es oriundo, que parece que tiene una gran afiliación, un gran apoyo, una gran vinculación con electores que se han identificado tradicionalmente con el Partido Nuevo Progresista, electores de corte conservador, curiosamente, aparenta que hay electores y electoras del Partido Nuevo Progresista, del bando piel-luisista, que están pensando ir a votar, yo pensaba que se iban a quedar en su casa, pero parece que hay un sector que está pensando ir a votar, y que aunque no se identifican filosóficas e ideológicamente con el Partido Dignidad, con el Proyecto Dignidad y con Jiménez, porque son gente de piel-luisista que tienden a ser demócratas, que tienden a ser más liberales y demás, aparenta haber un sector de ese partido o de ese electorado que está mirando la posibilidad de estacionar su carro en esta elección con el candidato del Proyecto Dignidad como una manera de pasarle factura a la candidata del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, por todo lo que pasó, y Jennifer, pues, aún en el debate, que eso sí me llamó mucho la atención, uno de los turnos de la comisionada residente y candidata a la gobernación por el PNP, de hecho, el primer turno, si no me falla la memoria, fue para recordarle al electorado, particularmente al electorado de su partido, que ella había derrotado a un gobernador incumente de su partido porque no había hecho el trabajo. si eso le funciona o no le funciona, si eso, pues, le van a pasar factura o no, si eso le van a pasar cuenta o no a Jennifer González, pues, estaría, estaría por verse, pero me pareció un momento, este, interesante del debate. dicho eso, hablado, lo que pues queda por hablar del debate, tenemos otra noticia que sigue dando tumbos por ahí, que es la noticia de la larga espera para el juicio de la ex gobernadora Wanda Vásquez por todo el escándalo de la supuesta venta de influencia o del supuesto soborno para que, pues, nombraran o destituyeran y nombraran unos funcionarios en lo que tenía que ver con las agencias reguladoras de la banca en Puerto Rico, este, y si ella, pues, estaba buscando o no, este, que ciertos sectores se alinearan con ella para levantarle chavos y demás y ahora pues resulta que esto, pues, lo vamos a, el, el, el ajo de la cosa va a verse el año que viene en agosto, o sea, el juicio en sus méritos por determinación de la juicia de la juez federal Silvia Carrero que retrasó la, la fecha del inicio del juicio contra Wanda Vázquez Garcés, la exgobernadora de Puerto Rico para finales de agosto del año que viene para, dice inicialmente, yo no me, no me amarro mucho con esa fecha porque estas cosas pues, cambian, pero dice que es para el 25 de agosto del año que viene y esto se da pues tras revelaciones por mociones presentadas en el caso de que supuestamente en colaboración con las autoridades federales hubo, este, unas grabaciones de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet mientras era este, secretaria de justicia camino a ser gobernadora con el entonces presidente del senado Tomás Rivera Chatz y la entonces comisionada residente y todavía comisionada residente Jennifer González para ver quien asumía la silla de la gobernación tras el el revolú y el lío del verano del 19 de Ricky no sé yo y su chat pero haré unos comentarios adicionales sobre ese particular después de la pausa porque vamos para esa pausa ahora compra caribí tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar con caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike también platos vasos así como equipo de limpieza hogareña caribí distribuido por manos de aquí calidad experiencia y el mejor precio pide los productos en tu supermercado más cercano simplifica tu vida con caribí distribuye North Caribe Import celebrando su 50 aniversario Gramas lindas Gramas plantas palmas y todo para tu jardín en dorado 796 1386 796 1386 Gramas lindas excelente calidad y servicio insuperable 796 1386 Bocados Divino el lugar perfecto para almuerzos cena menú internacional especializados en los mejores guisos cabrito albino rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar mariscos frescos del país langosta de nuestras costas amplia carta de vinos y jugos naturales con la mejor localización seguridad y amplio estacionamiento gratis bocados bocados divino en el edificio del colegio de abogados en miramar para reservaciones llamar al 187 238 1530 bueno volvemos aquí sobre la mesa luis vegas ramos hoy sustituyendo a nivel acevedo vilar que pues toma el riesgo y es temerario de dejarme el micrófono de su programa para que yo haga lo que me dé la gana y eso pues es un riesgo y una temeridad de su parte pero se lo agradezco mucho y ya mismito cuando usted diga este director entra este don Fede en Deportes Zona 5 verdad pero quería comentar brevemente el el calendario y el asunto de este que se va a estar viendo ya después de la mucho después de las elecciones estamos hablando de agosto 2025 probablemente septiembre porque es 25 de agosto y siempre va a haber ahí algún tracto y algún problema procesal que atrase una semana o dos o tres o sabe Dios y más eso pero lo estamos viendo ya en el contexto donde lo que se plantea es el soborno a la ex gobernadora Wanda Vásquez pero entonces se plantea yo no sé si como defensa o como este teoría alterna el que la ex gobernadora se sintió también a su vez intentada de sobornar por Tomás Rivera Chatz y Jennifer González para montar un esquema donde ella asumiera la gobernación nombrara o a Tomás Rivera Chatz o a Jennifer González como secretario de Estado lo confirmara y entonces ella renunciara su color de que le confirmaran a su esposo que es juez de instancia en nuestro sistema de tribunales como juez apelativo y que le garantizaran una posición de importancia en un potencial próximo gobierno del partido nuevo progresista yo no sé cuánto esto va a influir en la en la conversación de cara a noviembre 5 pero esto plantea una serie de situaciones sumamente delicadas aquí estamos hablando de que el potencial presidente del Senado nuevamente Rivera Chatz y la potencial gobernadora Jennifer González estaban o no estaban se podrán defender o no se podrán defender yo no quiero concluir porque no no me parece responsable y menos en el tiempo de Aníbal yo llegar a conclusiones para que no le echen para que no le echen responsabilidades a Aníbal pero los están poniendo en una posición donde supuestamente alegadamente estaban en un esquema de negociar con Wanda Vásquez después te vamos a garantizar unas cosas te vamos a garantizar unas posiciones de ascenso para tu esposo te vamos a garantizar un rol prominente y teóricamente con una compensación buena para ti a cambio de que tú te prestes para aceptar la gobernación y pasar la bola para un lado eso pues me parece a mí que es una situación comprometedora tanto para el senador Rivera Chatz pero particularmente y más potencialmente para la candidata a la gobernación y comisionada residente es Jennifer González y yo creo que ella yo creo que de aquí de aquí a noviembre 5 y cuando digo de aquí a noviembre 5 es ahora no lo vamos a dejar para el 4 a las 10 de la noche hay que exigirle explicaciones públicas no judiciales no de caso porque esto se litigará cuando se litigue pero políticamente me parece a mí que la prensa del país y los comentaristas y la opinión pública debe reclamar de la comisionada residente y del senador Rivera Chatz una explicación sobre esos esos extremos este porque pues la insinuación o la alegación de lo que los romanos llamaban los romanos verdad de la época de Julio César llamaban el quid pro quo el quid pro quo que no es otra cosa que pues yo te doy y tú me das esa es básicamente la traducción más yo te doy a cambio de que tú me das y yo te doy eso es el quid pro quo y esa es la alegación que está sobre la mesa yo no la puedo afirmar yo no la puedo confirmar yo sé que algunos dicen pues en el mundo político estas cosas se dan pero pero todo depende de un contexto y a lo mejor no es una situación que tenga responsabilidad jurídica o penal pero necesita explicación política verdad si en efecto hubo un cambio entre Rivera Chatz Jennifer González y Wanda Vásquez para pues yo te doy tú me das la gente debe tener el derecho a saber eso en aquel momento complicado de la del verano del del 20 del 2019 este y eso me reembarce a mí que es algo que debe debe exigírsele a este liderato político que que expliquen ¿verdad? yo no voy a adjudicar porque no no estoy en posición en posición de adjudicar una cosa o este la otra mencionando mencionando brevemente este ahí la Junta de Control Fiscal está está este erradicando un este una este una primera enmienda una primera nueva enmienda porque eso ha estado peleándose por un montón de tiempo para el plan de ajuste de de prepa que está ya yo no sé ya yo perdí la cuenta de cuántas de cuántas negociaciones fracasadas ha tenido este esto me parece que es algo que tenemos que estar pendiente ese plan de prepa que es lo que queda por por adjudicar y que es una deuda billonaria y que tiene que ver con el costo de la energía y que tiene que ver con las pensiones de los de los jubilados de prepa que tiene que ver este con cómo vamos a transicionar si es que vamos a transicionar a energía es renovable no es algo que podemos dejar fuera fuera del este del radar así que pues en ese sentido pues yo llamo la atención a que los amigos y amigas de aquí de el programa de Aníbal pues mantengamos la lupa en ese en ese este en esas acciones de la junta para facilitar o o o o este propender o atrasar el plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica de prepa como se le dice en inglés sus siglas en inglés porque ahí se nos puede ir el 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 vivir y eso se da en instancias donde pues curiosamente verdad yo no sé si es por x o y candidato o particularmente candidata este el señor Mujica que es el director ejecutivo de la de la junta de control fiscal dice que pues pues que la junta no está trancada que la junta está dispuesta a hablar sobre la posible cancelación del contrato de luma dentro de ciertas circunstancias pero me parece que esa apertura es es interesante porque no sé si lo que quiere es tener algún peso en la discusión de los treinta y pico de días que quedan de cara a la elección donde ahora todo el mundo está en contra de luma pero dígame usted señor director tenemos vamos a una pausa vamos a una pausa y después tenemos a mi querido enemigo a mi querido enemigo Fede López ah pues está bien pues vamos vamos a bregar con los mes de Guaynabo y los mes de y los mes de Nueva York con Fede López después de la pausa Luis Vega Ramos y con el gusto el gran gusto en este momento de estar con el amigo Federico López de Deportes Zona 5 saludos Federico está por ahí Fede no me diga que se me perdió que yo estaba yo estaba esperando todo esto yo llevo llevo 24 horas esperando por Fede porque tengo un par de cositas que hablar con él ¿verdad? de Aaron George y demás este pero aquí estamos en la en la discusión de los distintos temas los amigos del control pues que me me dejen saber cuando tenemos al amigo Federico López obviamente tenemos las grandes ligas para discutir todo lo que está pasando y si tenemos tenemos una conversación pendiente con este la este el cambio o la salida este voluntaria de Nelson Colón como dirigente del equipo nacional de baloncesto de nuestra selección nacional ¿verdad? que pues muchos han calificado como de sorpresiva y pues queríamos queremos conversar con 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 Fede de dónde estamos en ese en ese sentido este también tenemos por ejemplo la la partida por un lado de de Osi Virgil Padre que fue el primer jugador dominicano que jugó en la que jugó en la grandes ligas y que durmió este falleció recientemente a los 92 años y que este también Puerto Rico pues conocía mucho de él y de este pues de sus ejecutorias en las en las grandes ligas y sí por qué no decirlo también toda la discusión que se ha dado que obviamente ha sacudido al béisbol de las grandes ligas con la la muerte de el hitero primero de todos los tiempos que le ganó a Mr. Ty Cobb y que es el pelotero de las grandes ligas que más hits ha dado que más imparables ha dado en la historia del béisbol que es Pete Rose de los rojos de Cincinnati de los Phillies de Filadelfia de los Expos de Montreal pero básicamente de los rojos de los rojos de Cincinnati y pues toda la controversia que se ha dado sobre su exclusión del salón de la fama y su 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 exclusión del béisbol de grandes ligas por unos problemas que tuvo por unos unas este apuestas que hizo cuando era dirigente que violaban las reglas las reglas del béisbol y que pues ahora ponen en controversia porque él estuvo siempre tratando de reivindicar su su situación y este pues ahora pues tendrá el béisbol que tomar una decisión póstuma sobre si lo lo hace meritorio o no lo hace elegible o no para el salón de la fama pero ya tenemos a Federico Fede como está aquí estoy aquí estoy que comienza el buleo papá salimos de los pájaros anaranjados y negros salimos de ellos que yo creo que era el rival estoy hablando de los Orioles de como diría Felo Ramírez de los Orioles de Baltimore de los varios que yo creo que era el rival más fuerte que tenían los Yankees en la en la americana digo yo no estoy hablando menos verdad de los indios de Cleveland porque siguen siendo los indios de Cleveland no estoy hablando menos de los Tigres del Detroit o sea que ya tú dices que le van a ganar ya tú dices que van a ganar contra los Royals sin problemas bueno sin problemas no porque los Royals ya se limpiaron a Baltimore bastante rapidito tampoco voy a decir que sin problemas pero pero things are looking good dime tú que tú piensas pues ya rapidito mañana comienzan las divisionales los Tigres visitan a los Guardians los Mets visitan a los Phillies los Royals visitan a los Yankees y los padres visitan a los Dodgers que clase de juegazo de los Mets el día de ayer wow si cuatro carreras en la novena entrada comenzando con con este cuadrangular de Pete Alonso increíble lo que se jugó ayer entonces el problema es que yo digo yo soy Yankee pues por definición los Yankees pues tenemos problemas con los Mets pero entonces uno tiene a Lindor allí y entonces uno dice pues chú tú sabes si le tienes cariño entonces se le ablanda el corazón a uno entonces dice bueno que sea lo mejor posible exacto pues así va a ser pero mira vamos a ver si se da ese el Subway Series en la final que tú crees bueno esa es una posibilidad yo creo que más probable que posible como decía Alejandro García Padilla en un momento dado cuando estaba cogiendo para la gobernación es que sea los Dodgers que también sería una serie de ensueños Tani contra Josh o los Phillies que también tienen un equipazo de cuatro pares pero los Mets están ahí en la pelea y pues a uno le gustaría mirar a Lindor estar en el billete como decía un amigo mío si yo estaba hablando otro día con mi cuñado de esa serie de los Phillies y los Mets me dijo que los Phillies van a dar problemas pero el momentum completo sin duda alguna del lado de los Mets así que vamos a ver qué pasa mañana allá en Filadelfia a mí me encantaría eso una serie de los Mets y los Yankees y me encantaría verdad que Lindor pudiera estar en el escenario más grande de las mayores haciendo lo que lo que ha estado haciendo que ha sido un desempeño interesante este antes de pasar a dos temitas al temita eh Funtal no sé cuánto tiempo nos queda este eh pues esta semana vimos el paso de de Ossie Virgil senior de Ossie Virgil padre que es uno de los grandes jugadores dominicanos de todos los tiempos que obviamente tuvo un vínculo con Puerto Rico pero entonces tenemos la situación complicada para el béisbol de la partida de Pete Ross el mejor hitero de todos los tiempos yo no voy a decir que es el mejor bateador ni el mejor jugador porque eso siempre tiene un elemento subjetivo pero ciertamente eh eh objetivamente es el mejor hitero todos los tiempos pero está fuera de la de la consideración eh para el salón de la fama y ahora el béisbol va a tener que regar con si después de fallecido lo va a dejar entrar o no a Cooperstown bueno eso es un tema bien complicado todos sabemos por qué pero honestamente si los números lo demuestran que es el el mejor hitero pero si no lo hicieron en vida y no se la perdonaron en vida cuando estaba luchando y peleándole el mismo Pete Ross no sé si lo van a hacer cuando ya murió y yo creo que no lo si tú supieras yo creo que no lo debieran hacer yo creo que ya si no se lo dieron en vida que no vengan ahora a Hegelar esa es mi posición no tiene que estar de acuerdo pero si no lo perdonaste no yo 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 no lo perdoné ni no lo dejó de perdonar porque lo que supuestamente él hizo lo hizo después de que dejó de jugar lo hizo como manager y supuestamente nunca le han probado que 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 este apostó en contra de de su equipo y pero lo hizo como manager pero de que es el mejor hitero de todos los tiempos lo es no eso no se lo quita a nadie bueno y Tycop está allí en el hall de la fama tú sabes Tycop no era no era un flancito de 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 vainilla de vainilla sí pero mira y hay otra gente allí que tú sabes hicieron unas cuantas cosas que pues tú sabes sí sin duda bueno pero tú sabes que esa que esa decisión no la tomamos ni tú y yo pero los números demuestran que es el mejor hitero y eso no se lo quita a nadie yo creo yo no soy fanático de Pete Rose yo creo que es un béisbol y hablamos de béisbol creo que es un hot dog pero es el mejor es el mejor hitero de todos los tiempos y si Tycop está allí pues pero nada no te meto en ese sin duda háblame de Nelson Colón ¿qué está pasando? eso te iba a decir antes de que nos apaguen los micrófonos pues Nelson Colón completó el ciclo olímpico nos llevó a las olimpiadas después de 20 años nos llevó a la segunda ronda de la copa del mundo y ahora pues Puerto Rico tendrá que buscar a su séptimo dirigente de la selección nacional de baloncesto desde el 2010 ¿esto fue una separación amistosa o no amistosa? pues mira mis fuentes me indican que pues estaba complicado un poquito complicada la relación pero que al final no se le dijo a Nelson que se tenía que ir sino que Nelson decidió irse irse y buscar nuevos rumbos en su vida de dirigente profesional bueno hay que agradecerle hay que agradecerle su servicio al país hay que agradecerle su servicio al país sin duda estoy totalmente de acuerdo en el tabloncillo exacto y sin duda pero ahora viene un trabajo difícil porque el próximo compromiso de la selección ya es el 22 de noviembre o sea un mes y medio nos toca la segunda ventana de los clasificatorios a la Copa de América al AmeriCop primero nos toca jugar en Estados Unidos el juego es en Washington contra la selección de Estados Unidos después el 25 de noviembre la selección viaja a La Habana para enfrentar a Cuba no sé si importante recalcar que actualmente Puerto Rico se encuentra en la primera posición de su grupo con registro de 1 y 1 todos los equipos tienen 1 y 1 pero aquí el gran detalle que lo hablamos Aníbal y yo mucho el diferencial de puntos es lo que tiene a Puerto Rico en la primera posición con más 8 si el chaval golado derecho es a mí que me saca por el techo pero bueno la suma la suma y resta de puntos se gana por mucho se pierde por poco en lo que pueda Fede pero tú tú tienes y con esto nos vamos pero tú tienes que tener algo ya ¿quiénes suenan? no me pongas en el spot porque me lo dijeron pero no lo puedo decir para adelante pero estoy todo investigando pero hay varios nombres en la lista eso es lo que puedo decir ¿qué cosa? yo quería yo quería poner la chery cuando Aníbal no estuvo pude lograr que Fede dijera algo ahí una pregunta una pregunta y no tiene nada que ver pero ¿quiénes eran los asistentes de Nelson? está bien está bien ya ya está bien ya veo por donde la bola va a picar ya veo por donde la bola va a picar por la carne pero pero hasta aquí entonces Deportes Zona 5 recuerden que a la hora de renovar el Muel PT selecciona aseguros múltiples en el formulario los dejo con esa información y nos volvemos a encontrar el lunes gracias al Vega Ramos que tenga buen fin de semana igual un abrazo para ti Fede igual igual y un abrazo para los amigos y amigas que nos escuchan a nombre mío y de Aníbal Acevedo Vila y pues él estará con ustedes el próximo lunes así que nos despedimos buen fin de semana se despide de ustedes Luis Vega Ramos a nombre de Aníbal Acevedo Vila ¡Gracias! ¡Gracias!